... Estamos en la Galería de Arte Estudio 52 Juan Bernier. En ella lleva expuesta desde el 11 de noviembre... ...la exposición de óleos de Antonio Gázquez... ...y hemos venido a conocerla. Figuras hipocampianas es el nombre que Antonio Gázquez... ...le ha dado a su obra. El artista que es catedrático de la Universidad de Extremadura... ...compagina su profesión con su pasión por el arte y la pintura. Así llevó a cabo las 18 obras que se encuentran expuestas... ...en la Galería de Arte Estudio 52 Juan Bernier. Se trata de óleos en los cuales el autor deja libertad... ...a la hora de interpretarlos por parte del observador. Bueno, ahí estamos en la Galería Estudio 52 Juan Bernier... ...como ya sabéis, y tenemos este expositor... ...que ya expuso aquí, pues, ahora unos veintitantos años... ...o sea que ha sido otra vez una recopilación de pintores... ...que ya pasaron con mi padre. Este señor se llama Antonio Gázquez... ...que él es un catedrático de veterinaria... ...pero sus inquietudes artísticas lo lleva a pintar, a escribir... ...y una de ellas es esta gran exposición que vemos... ...que compone 18 óleos... ...y según él le ha llamado, son figuras hipocampianas... ...y según lo que me ha explicado a mí, estos son recuerdos de imágenes... ...que cada uno, pues, le da una expresión dentro... ...porque son figuras que nos unen la realidad con la irrealidad... ...y él las transmite con óleos, con estos coloridos tan bonitos. Sobre todo que a los galeristas, tanto mi hermano, mi madre y yo... ...tengan un nivel, la pintura o la obra, tenga un nivel medio-alto... ...porque ya la galería ya tiene una calidad... ...que la misma crítica, pues, él no lo exige, ¿no?... ...ah, sobre todo es la personalidad como trata, como trata el óleo... ...y después, la fantasía... ...él juega con una fantasía... ...que estamos viendo cuadros muy personales, no vistos... ...que es lo importante de una obra... ...que ya él transforme su personalidad dentro de la obra... ...o sea que esto es libre de interpretar, es un expresionismo figurativo... ...pero con unas tonalidades que a mí la verdad me encantan... ...los tonos, esos tonos me dan una paz, una tranquilidad... ...y parece que yo mismo estoy ahí con unas meninas". Sus formas y mensajes se descifran a través de los sentidos... ...y la interpretación de las emociones... ...pudiendo cambiar dependiendo de la persona que lo observe... ...la exposición estará disponible hasta el 30 de noviembre... ...en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche... ...durante los días laborables. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.